Esta es una producción de Grupo Fórmula. El presidente López Obrador dio a conocer el lunes en la mañanera una carta que le había escrito la maestra de Figenia Martínez, quien fue distinguida por el Senado de la República como receptora de la medalla de Elisario Domínguez, que es la más alta condecoración que otorga el Estado a un ciudadano mexicano. Y ahí le dijo, usted merece de toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en la carta que le envío a la maestra de Figenia, que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político ni a sus empleados y voceros. Luego le preguntan, ¿quién es esa senadora? Y contestó, Lili Telles, y agregó el presidente. Dice, tiene todo su derecho a manifestarse, pero yo también no puedo, bueno, no puedo, así lo dice el presidente, la sintaxis no importa. Bueno, a mí sí, pero a él no. Pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte el respeto y se haga un escándalo. Imagínense, pero qué necesidad. ¿Cuál era el tuit de Lili Telles? Había subido uno que decía, el violador serial de la Constitución, el señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana. Es preciso hacerle frente. Esta mañana yo escribía en mi columna de Milenio que pues nadie ha empoderado más a Lili Telles que el presidente López Obrador. Define su agenda, Lili. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Joaquín. No puedo evitar sentirme reportera cuando hablo contigo. Te voy a dar mi reporte. A ver, Lili, pues nunca habría sido más poderosa, ¿no? Digo, en la política. Pues no, yo no me siento poderosa, Joaquín. ¿Cómo no? Pues oye, alteras, modificas la agenda presidencial. Pero no me siento poderosa. No, no. Más bien estoy muy impresionada. De que a una crítica, a lo que yo le quería decir al presidente en el Senado, se le vea como un ataque, como que yo estaba planeando una especie de complot para faltarle al respeto, para hacerle una grosería, porque yo no estaba haciendo eso. De hecho, el tuit que subí ese sábado, el que leíste ahorita, lo escribí pues yo sola, no lo comenté con ningún compañero. Y lo que sí había escrito, pues es una lista de los artículos de la Constitución que el presidente viola constantemente y era lo que yo le iba a decir, pero para ello iba a pedir la palabra y si me daban la palabra, se lo iba a decir. O sea, como he comentado, no soy Noroña, no soy Laida Sanzores, no iba a perseguirlo, ni a subirme a la tribuna, ni a gritar. O sea, ibas a pedir la palabra cuando en esa ceremonia, tú lo sabes, como senadora, no está permitido, no está previsto el uso de la palabra de ningún senador. Es decir, habla el gobernador de Chiapas, habla el presidente de la Comisión de la Medalla, Belisario Domínguez, aquí la presidenta de la mesa directiva, y quien recibe la medalla. Bueno, pues sí, yo iba a pedir la palabra ahí, aunque fueran en esas circunstancias, porque desgraciadamente el presidente no va al Senado a rendir cuentas. Hay que recordar que él ya no es un candidato, es un funcionario público y debería ir a rendir cuentas. Entonces, pues si esa es la oportunidad, por lo menos que quedara constancia de que en mi trabajo y en mi obligación lo iba a intentar. Lo cual significa que se va a tratar de que se va a tratar. A ver, te me estás yendo. Bien, entonces recupero a la senadora Lili Tellez. Lili, perdón, pero pues es que la línea se... Sí, se nos atravesó... Ya ves cómo están, ¿no? Se nos atravesó alguien de morena en la línea. Aquí estoy. Oye, a ver, entonces, tú me dices que le ibas a plantear al presidente una relación de los artículos de la Constitución que había violado en su gestión presidencial, ¿es correcto? Sí, eso es lo que yo le quería decir, pero sin faltarle al respeto. Bien, pero ¿quién le dijo entonces esto de que era una conspiración para, como dice él, sí? No, no tengo la menor idea. Para evitar una confrontación con legisladores y para que no se le falte el respeto a la investidura presidencial. No tengo la menor idea de dónde, por qué entendió eso el presidente. Pero no era eso. De hecho, te digo, yo no había comentado esto con nadie. Pero pues, sí, lo que él dice en la carta que hizo pública, una carta privada, de esas que él escribe cartas privadas y él las hace públicas, y dice, tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del Bloque Conservador, que luego identificó como Lili Tellez, está convocando a que se me falte el respeto. Eso es falso. Y considero que no debemos... Sí. Dime. Eso es falso. Bueno... No hiciste ninguna convocatoria. No, eso es falso. Lo único que yo hice fue poner ese tuit que ahí está, es público. ¿Cómo...? Yo escribí, es preciso hacerle frente. ¿Cómo le voy a hacer frente? Pues pidiendo la palabra y hablando. Es la única forma que hay, no hay otra. Porque no me voy a brincar por los escaños como lo hace Noroña, o usar un megáfono como Laida Sansores, o gritar un montón de groserías como sí lo hacen senadores de Morena que están ahí. No, es mi estilo. Entonces, no sé por qué él... Y lo dijo dos veces en las mañaneras. Sí, dos mañaneras. Obviamente, es una falsedad y provocó, como lo ha pasado a otras personas que él señala, pues que se hicieran una serie de insultos hacia mi persona y hacia mi hijo. Porque yo creo que el presidente todavía no empieza a entender el poder que tiene y que en el momento en que él señala desde ese lugar, que tiene toda la seriedad y el rigor oficial de un acto de gobierno, que es la mañanera, pues pone en peligro a la gente que señala como enemigo público. Sí, lo que pasa es que se ha convertido en un cadalso. Exactamente. Y lo que te quiero decir es que no es que la gente lo siga, es que sus operadores de redes se lanzan, no nos equivoquemos. Ah, bueno, me queda clarísimo, porque inmediatamente empiezo a ver cómo operan los que tienen contratados y dicen, son muy burdos. Luego se ve la línea narrativa, las frases que les dictan. Entonces, lo que quisieron hacer es realmente convencer a la gente de que yo había preparado algo para ofenderlo. Es muy serio hacer eso. En primer lugar, es falso. Y en segundo lugar, la gente que lo quiere, que lo sigue y que lo defiende, pues se nos vienen encima. Lo que el presidente no ha calibrado, o quizás sí, es el daño que provoca en las familias cuando hace señalamientos como los hace desde ese cadalso. No lo ha entendido, Joaquín. No lo ha comprendido. Porque, y bueno, lo acabo de vivir ayer y hoy. Mi hijo tiene 15 años. Sí, además, meterse con los hijos. Pues por supuesto que está fuera de todo. Él tiene que pensar que las otras personas que estamos en la escena pública, como tú y como tantas otras, tenemos familiares. Hay menores de edad y tiene que haber responsabilidad. Pero pues no, más mi sorpresa, porque su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, habla constantemente de ello. Pero claro, ellos dos y sus hijos y su hijo menor de edad tienen como escolta privada a todos los militares, a los marinos y a la Guardia Nacional. Ellos no corren peligro. Pero, ¿qué hacemos las mamás como yo? Y no ha habido ni un mensaje de la doctora para mí. Hoy, afortunadamente, el presidente en su mañanera como que quiso calmar a su tigre, el tigre que se le salió, por cierto, de la jaula el domingo en Puebla. Y yo, pues, sí le agradecí ya en público que haya tratado de calmar toda esta agresión que se vino hacia mi hijo. Pero le debo recordar, y a través de tus micrófonos lo hago ahorita, él lo provocó y así como agradezco su pronunciamiento, también debo señalar que no me ha buscado nadie de la Secretaría de Seguridad Pública. Ni de Gobernación. ¿Qué tiene el mecanismo? Nadie. Nada más me habló ayer una persona de la Policía Cibernética de la Ciudad de México para decirme que yo tenía que poner una denuncia. ¿Y no te ha buscado Ricardo Monreal? ¿Es el presidente de la Junta de Coordinación Política o la presidenta de la Mesa Directiva, Algo Sánchez Cordero, de quien depende la seguridad, no solo de las instalaciones, sino de la integridad de cada uno de los 128 senadores? Ricardo Monreal ha sido muy respetuoso conmigo, pero la presidenta del Senado no me ha dicho absolutamente nada. Es más, ayer en el Senado yo no pude ir porque obviamente me tuve que quedar en casa con mi hijo. Y había, escuché a tres senadoras, cuyo mensaje desde tribuna era prácticamente en síntesis que yo me lo merezco porque amenacé al presidente, que yo me merezco las amenazas porque yo amenacé al presidente. En primer lugar, lo dijeron Antares Vázquez, Lilia Margarita Valdés y Malú Michar, en síntesis. O sea, que te mereces las amenazas. Me insultaron. Ahora sí que de mujer a mujer. Y se solidarizaron con el presidente, como si ellas no fueran mamás. Quiero decir, es una enajenación política de estas personas, una conveniencia tan, una codicia tan grande que se les olvidan hasta los valores fundamentales. No puede haber nada más delicado que una amenaza a un menor de edad. Y no hay nada más sagrado que un hijo. Es que luego también, Lili Tellez, en la mañanera, el presidente cree que la única familia que existe es la presidencial, la suya. No, presidente. Usted provoca un daño intenso en las familias de quienes usted señala, acusa y calumnia. Ha llegado a calumniar en las mañanas. Es que él no ha tomado la responsabilidad de la presidencia en ese sentido. Y en particular, la presidencia de México es todopoderosa. Tú lo sabes perfectamente bien, lo sabes mejor que yo. Entonces, en el momento en el que él identifica, señala a alguien como su enemigo público, teniendo él mismo el conocimiento de su altísima popularidad y de que quienes lo siguen le creen como si fuera un dios. No calibra el daño al que nos ha expuesto. A ti, a muchos periodistas, yo ya lo he señalado en exhortos oficiales como senadora para que no siga atacando y exhibiendo periodistas. Porque no solo ponen peligro respecto de sus seguidores, que sus seguidores puedan atacar a sus enemigos públicos, sino también sus enemigos, Joaquín. ¿Qué tal si un enemigo de él dice, ah, le voy a hacer daño, en este caso a mí, pero cada semana cambia, para que le echen la culpa a él? Sí, claro. Ese siempre es un riesgo. Claro. Entonces, tantos años que estuvo él peleando por llegar al poder y llegar al poder y no calibrar su propio poder, no tener mesura, me parece que es una irresponsabilidad. Bien, pues tú sí vas a asistir mañana a la entrega de la Benciario Domínguez, ¿no? Por supuesto que ahí voy a estar. Soy senadora de la República. ¿Por eso? No soy plurinominal. Y por supuesto que ahí voy a estar. Y ojalá el presidente reconsidere y vaya. Porque hablando se entiende la gente, porque el Senado es para debatir, porque la crítica de los senadores de oposición no es una grosería, sino es una obligación. Y porque así es la democracia. Bien, pues no va a ir. No va a ir, Lili. Lili, si yo te mando un saludo y que estés muy bien, Lili. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Joaquín. Yo también. Gracias, la senadora Lili Telles. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.